Otro choque se registra sobre Avenida Niños Héroes al cruce con General San Martín, con sentido a Avenida Américas, en el cual están involucrados tres autos particulares. Según mencionan los conductores, el autocentro y la camioneta EcoSport circulaban por General San Martín, y al querer cruzar Avenida Niños Héroes, otro carro les tapó la visibilidad, siendo impactados por el autovento que circulaba con dirección a Américas. En el lugar ya se encuentran autoridades para retirar los vehículos, ya que no se registran personas lesionadas. Esto afecta un poco la circulación en Niños Héroes, para que lo tomes en cuenta y tomes como vía alterna Avenida La Paz. Continúe informado con Tráfico ZMG, yo soy Daniel Romero con el reporte vial en redes sociales.